¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Doritos y Bailán y Gozán Nos llevamos llegando Al cementerio general Del distrito Santiago León de Chocos Bajo La tierra del señor de Canicruz La tierra del señor de Canicruz La tierra del señor de Canicruz La vida en que dio fe Miguel Antonio Tueros Ramos En la tumba también de Luz Nery Tueros Balvin Y de Juana Marina Balvin Guerra Luz Nery Tueros 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 Balvin Guerra Gracias. 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 Quiero agradecer a Dios, a nuestro papá, a mi mamá y a mis hermanos. Bueno, todavía estamos en suelo. Sé que mi hermana también es perón. Ellos hubieran querido esta fiesta, pero lamentablemente es así. Agradecer únicamente a Dios. Dios sabe lo que hace las cosas. Y bueno, estoy agradecida con todos ustedes, hermanos, cuñadas, sobrinos, con mi hija, mi esposo. Estoy muy agradecida con todos. Muchísimas gracias y brindemos esas tres cajitas. Está bonito, fuerte votos, aplausos también para nuestra compañera. Un pancionero. Primero un happy verde y un pancionero. A ver, señores de la orquesta, primero un happy verde y después un pancionero. A ver, ya se viene la orquesta Eterno, gozaros. Para los guapos del centro. Regatamos, escapi verde, Ana Estrada Lleguera, Anitta, Tuero Jolín. Y ahí Lutaro, relleno de su salud para la tía Lita, un feliz cumpleaños. Y que sean muchos años más de vida. ¡Aplausos! 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 cumpleañera. Ahí está también la rica y espumante cervecita para brindarnos el día de hoy con toda la linda familia, con todos los amigos que nos acompañan a celebrar los quinceañitos de Anita Tueros Bolín. Chibolita. Ahora sí vamos a bailar. Y nos encontramos en el cementerio general dando la respectiva romería en que envía fe Miguel Tueros Ramos Juana Malvin Guerra. Siempre lo tendremos en nuestro corazón es cada uno de nosotros. A Miguel y a Fana. Arriba esa alegría ahora. Ese pasito. Y arriba los vasitos, hoy brindamos por los quinceañitos de Anita Tueros Bolín. Y le deseamos Y le deseamos muchas felicidades y que viva y que beba el santo. Salud, salud. Esa zapanteadita. Esa zapanteadita. Y esa vueltecita, vueltecita. Y la y la y la y la y la ¡Vamos! 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 ¡Es mi cuñada! ¡Claro! ¡Vamos, cuñadita! ¡Hoy día es un buen día para ustedes, no? ¡Que cumple el día! ¡Gracias a mis conocimientos padres que nos han impulsado! ¡Esto es un buen día para ustedes, no?! ¡Golito! ¡Las palabras de parte de cuñado! Se vienen las palabras de Pardes Solito de Pozo Esa zapateadita Y cómo se baila, se goza nuestra nucleallera Y esa vertecina, vertecina ¿Y dónde está la guapiadita? Pardes Solito de Pozo Esa zapateadita, ahí está, rico baila Cómo se baila, se goza también nuestra nucleallera Vamos a escuchar también las lindas palabritas de parte de su linda hija Lisbet Lisbetita, ¿qué tal? Buenos días Las palabritas también para tu linda mamita que hoy está votando la casa por la ventana Muy agradecida con la presencia de todos mis tíos, primos, amigos Que hoy mi mamita está cumpliendo sus 50 años Quiero mandar saludos a Italia, mi prima Y a Kelly Palvin Tueros A su pareja Jimmy A mis primeras Gracias Gracias Bueno, las lindas palabritas de parte de su linda hija Lisbet ¡No, las lindas album! y como se baila los dos en la familia tuero esa zapateadita esa vuelticina gracias gracias salud salud vamos a degustar la última garganta y ocupante Cerre y Cina Piscina y esta la tiña para poder bailar gozar el día de hoy para poder bailar y para poder bailar oye para poder bailar ¡Gracias! 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 Bonitos, seguimos, seguimos bailando y seguimos gozando con base de la gran orquesta Eternos Gonzalao Guapo del Centro Ahí está la fronza y elegancia de parte de la cimpleñera Alvín. Saludos a la esposa de Alvina Borja Mulíne. Y para su hija, Luis el torrentino Toros. Y arriba la cervecita, vamos a empezar ahora. Esa vapeadita que se queda. ¡Vamos! 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 Está bonito, se baila, se onza. Hoy, primero de marzo. Y los viven y cuatro. Arriba, arriba esa alegría. ¡Vamos, vamos, Luis y a Borra Mulíne! ¡Vamos, Rosita Duero! ¡Vamos! Arriba Salería, vamos a mirar. ¡Muchas gracias! 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 Y nos hace llegar los salubos. El Fisamérico, tuve los gobiernos, dice. Feliz cumpleaños, muchos abranos a la instancia. Saludos a la familia. 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 ¿Y cómo se baila la cumpleañera? Siempre. Con su tía, claro que sí. Mary Rodríguez. Se goza la vida, linda, muchas felicidades. Arriba la cumpleaños a la familia. Arriba la alegría, la familia. La familia Balvin. Arriba la cumpleaños a la familia. Se hagan la cumpleaños a la familia. El Bisamerico estuario con un garra, ese bien Y omitar como tiene que ser siempre en la latinia El Bisamerico 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 McDonald's Y el Bisamerico el Bisamerico El Bisamerico El Bisamerico El Bixamerico El Bisamerico y esa zapatia y ahora un saludo Bonito, ya nos encontramos aquí en la plaza principal. Del distrito Santiago León de Chocos Bajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias del centro! ¡Y esa zapatiaíta! Esa mantecita, mantecita, ¡eh! ¡Arriba esa negría! ¡Ahí se viene la cervecita! Y donde están los aplausos, fuertes votos de aplausos. Y seguimos, seguimos bailando. ¡Arriba esa negría! ¡Eh! ¡Ahí se viene la cervecita! ¡Ahí se viene la cervecita! ¡Ahí se viene la cervecita! Y gracias, gracias, artistas eternas, González. Sí, sí. Oye, vamos a ser presidente también de la ruma y cerveza que le tienen el cariño inmenso para nuestra leñera Anita Tuerzo Balvin Vamos, Shappi Muy bien, feliz, ven Sí, no querés, ¿no? ¿Qué viste, suena? Dale, Jimmy Hablo, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, estimados amigos A los que recién están llegando están uniéndose hoy día al cumpleaños de nuestra amiga señora Ana Tuerzo acompañada de nuestra orquesta los guapos del centro de nuestro amigo Bruno Román por lo cual tenemos al frente un pequeño cariño de nuestro amigo de Anita, de su esposo William Porras y del disfet tolentino lo que ven al frente para poder brindarnos a todas las familias que de hoy le estamos rodeando a la señora Ana vamos a servirnos espero que estén a gusto bien el día de hoy hasta mañana para no estar demorando mucho voy a pasar a repartir el cariño de las personas mencionadas muchas gracias 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 por el mismo ese cariño y también nos asocian a hacerle vos Charita Yauca que nos pase súper bonito un abrazo de oso y a seguir bailando y gozando con más de la orquesta eternas con Sarao vamos de centro y gozando esa zapateadita salud salud arriba los vasitos y tres uros playeros jiji jiji bajita baila 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 y se vuelve a decir la vuelve a decir ya y 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 Aquí está la lluvia llena, Rosa, Anita, Anita Tuero Dolín, y su linda hija, Lizeth Tolentino Tuero. Y vamos, vamos, a la revista, a irnos con Sarao, ¡vamos en centro! Ahí está la familia Hilarion Casario, la familia Baní, la familia Tuero, la familia Córdoba, va a fallecerle a Córdoba también, allá en Italia. La provincia de Ariadne Casario, Rosa y de Ariadne Casario, también allá en Italia. Y para hacer obra, Jacqueline Lincuero, mi esposa y Chacervo, también que se encuentran allá en Italia. ¡Vamos, vamos a hacer que este eterno nacerá guapo es el centro! ¡Vamos, mira, sedano! ¡Vamos, mira, sedano! ¡Vamos, mira, sedano! ¡Vamos, mira, sedano! Para Jean Carmel, recuperaciónknitra. Para Janeli? ¡Vaieto Vichajoma! ¡Vaiantada Ruiz! Gracias, gracias y saludos, se vienen las tibias, se vienen las tibias. Gracias, gracias.